Y estamos aquí en una sesión muy buena para ustedes, porque la verdad, la Toyota de Manhattan y la única de C45 de la 11 avenida, todos lo tienen aquí. Así que vamos a escuchar esas buenas ofertas que sugerirte, Jan. Carlos Jesurún está aquí conmigo. Oye, esto es sonrisitas yo, porque, oye, pero dile ya a la gente, por favor. Bueno, tenemos una buena, buena noticia ahora mismo con Toyota de Manhattan. Sabemos que ahora mismo en el estado de Nueva York no están dando placa de TLC. Ya ahora mismo no es posible de usted comprar su vehículo y tener su propia placa de TLC. La buena noticia que Toyota de Manhattan tiene en el día de hoy es que nosotros tenemos 20 placas disponibles. 20 nada más tenemos. Van a ser para los primeros 20 clientes que quieren su carro para taxi. Nosotros le podemos vender el vehículo y tenemos una compañía tercera que nos está rentando la placa por 100 dólares semanal. La placa nunca es de ellos, la placa nunca es de ellos, porque es rentada, pero el carro sí. Entonces no tienen que rentar el carro y la placa como hacen en esa compañía de leasing. Pueden comprar su vehículo, hacer su crédito con su carro, pagar su carro mensual y rentar la placa de TLC semanal. Y pueden hacer su trabajo en la ciudad, que es bien importante porque ahora me invito, no se puede conseguir placa en ningún lado. Y como estoy oyendo, no van a abrir el sistema de poder conseguir su placa. Se va a quedar cerrado. Eso es lo que yo he oído. Bueno, sí, hay muchas personas que están locos, ya quieren comenzar a trabajar, porque ahora mismo los tacitas están haciendo, les está yendo muy bien. Entonces ahora con estas placas que cuando comienzan, Dios mío, tengo el carro, pero entonces no tengo la placa. Entonces, o quiero comprar el carro, pero ¿cómo me hago para tener esa placa? Entonces es una gran oportunidad, señores. Y todo esto lo está ofreciendo aquí en la Toyota de Manhattan. 20 placas, así que aprovechen y vengan ahora aquí al 645 de la 11 Avenida. ¿Qué más detalles hay que hacer para esto? Solamente tienen que venir financiar su carro. Solamente. Vienen aquí, como nosotros siempre les hemos dicho anteriormente, el crédito no es un factor para Toyota de Manhattan. Nosotros lo vamos a ayudar, no importa que el crédito esté malo, como usted el crédito está malo, si tiene bancarrota, reposición. Nosotros tratamos de como quiera conseguirle su aprobación y conseguirle su carro. Lo bueno es que ahora pueden comprar cualquier carro para tener TLC, porque sí saben que todavía tienen la opción de sacar una siena de silla de ruedas y sacar su placa. Es el único vehículo que TLC ahora está dejando registrar con placa de TLC. Que nosotros también tenemos un inventario bien grande de siena con silla de ruedas. Tenemos más de 20 carros que nos quedan ahora mismo para uso de TLC. Y esos vehículos ahora mismito, bases están requiriendo que tengan esa placa. Esos vehículos necesitan un 30% registrado. Para poder tener la placa. Eso es lo que la ciudad le ha dado de requerimiento. Un 30% tiene que ser silla de ruedas para la base de taxis. Necesitan esos drivers ahora mismito. Nosotros tenemos el carro. Vengan a buscarlo aquí en Toyota de Manhattan. Así mismo. Así que ya saben, mi gente, aprovechan esas informaciones. Por eso les dije que había muchas buenas noticias. Y todo eso lo ofrece, ¿dónde más, Giancarlo? Toyota de Manhattan. Así que ya saben, mi gente, la dirección está aquí debajo. Así que vengan a buscar esa 20 plata, la TLC. Y también el 30% ahí del carro que me mencionaste hace un rato. La Toyota Siena. Y otra cosa. Hay 3,000 dólares de descuento en ese vehículo ahora mismo de Toyota. Que lo pueden usar como un down payment. Yo soy mío. Si vengan a buscar sus 19 sienas con silla de ruedas. Pero qué barbaridad. Así que, señores, aprovechen esas oportunidades y vengan aquí a la Toyota de Manhattan. C45 de la 11 avenida.